Dilema ético es el tema que nos toca desarrollar durante la semana 11. Iniciemos la sesión analizando un caso. En una empresa hay un solo ingeniero de sistemas que arregla y mantiene las computadoras y sistemas de información de dicha empresa. Un día se le daña su tablet y necesita piezas para poder arreglar. Después de una gran jornada de trabajo, se queda un rato más hasta que todos se vayan para arreglar su tablet con piezas de las tablets de la empresa. En ese instante entra una persona y ve la acción que el ingeniero está realizando. ¿Qué harías en este caso? Reportar lo sucedido o pensar que si lo hace, despedirán al compañero de trabajo y no puede llevar sustento a su casa. ¿Qué harías? El compañero se encuentra dentro de un dilema ético. Entonces, ¿qué es un dilema ético? Un dilema ético es una situación donde los preceptos morales o las obligaciones éticas entran en conflicto. De manera que cualquier solución posible al dilema es moralmente intolerable. Los dilemas se presentan en diversos factores y tiempos, de los cuales nosotros como futuros profesionales, solo nos hacemos responsables de nuestros actos. En nuestras manos está tomar la mejor decisión para no afectar a terceras personas. Con el caso que vamos a observar, vamos a identificar algunos dilemas éticos que los profesionales de la salud enfrentamos a diario. Por ejemplo, un psicólogo que se empeña en un colegio obtiene información potencialmente conflictiva para la familia de una menor. Él considera que probablemente la información que brinde genere algunas situaciones familiares inconvenientes para el adolescente por las características conductuales que presentan los padres, puesto que suelen reaccionar de manera explosiva frente a algunos eventos similares. Sin embargo, el psicólogo es consciente que no puede permitir omitir la información a los padres en atención a la gravedad de los hechos y a los riesgos que puede implicar para la menor. Se encuentra frente a un dilema ético. El de informar y atentar contra el respeto de las personas y la obligatoriedad de confidencialidad. O el no informar y atentar contra el principio ético de justicia que obliga a respetar el derecho de los padres a estar informados sobre la intervención a la menor. Los dilemas éticos son situaciones que no se nos van a presentar a diario. Son aspectos importantes en nuestras vidas como futuros profesionales de la salud, pero depende de cada uno de nosotros hacerlo correcto y actuar de una manera profesional y sobre todo de manera ética.